Alrededor de las 20-30 horas se habría cometido un hecho de sangre en una de las viviendas que está ubicada sobre la calle Arzúa, aquí a nuestras espaldas donde ustedes ven movimiento policial. La información que nosotros manejamos de manera oficial es que un hombre de 40 años, aproximadamente en el interior de una de estas viviendas, habría utilizado un arma blanca y le habría provocado la muerte a su pequeña hija de tan solo 5 años de edad. Los datos que nosotros tenemos es que se encontraban solos en ese momento que previamente había o hubo una discusión familiar y que esto había generado un gran enojo en este sujeto que posteriormente, después de este hecho, corrió dos cuadras hacia el centro de la ciudad y se habría autolesionado, se habría provocado lesiones con el mismo arma que habría matado a su pequeña hija. Es ahí donde la policía lo interceptó y donde se encontró el arma blanca con el que habría provocado justamente estos dos episodios, la muerte de su pequeña hija y las autolesiones que se provocó. Se están realizando justamente todas las pericias que la policía científica está recolectando. Ustedes observarán un gran movimiento de vecinos, de autos, de gente. Se hizo presente en el lugar, quien está a cargo de la investigación, el doctor Blanco, según la información que nosotros estamos manejando. Gran despliegue policial. Se ha presentado todo porque la policía y los peritos van a seguir el camino de sangre que había justamente sobre la calle hasta el lugar donde quedó, de alguna manera, abatida esta persona que habría provocado la muerte de su pequeña hija, reiteramos, de tan solo cinco años de edad. Gracias. 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 Gracias.